¡Gracias! 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 Ya me encontras en mi nombre un poco de amor En las calorías ya tan muertes a la mente estás despiertas Ay, piñeras son, piñeras son palabras de hoy Esta canción está en una película que dice yo, ¿sabes cómo se llama? Los carpas del boda A mi nombre yo lo sueño de tu amor, de sol y el duelo Y a mi cara es un retrato que hay, la flor ahí Bueno, la química. ¡Bien! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! Así ya graba. Así ya que no tendrán cuantos, cuantos hay a mi alrededor, más de lo que mis ojos pueden mirar. Y de cada vez esas son razones que diste que yo no sé, que sé que es el que tengo Dios y tengo fe, me doy y puedo ya.